Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque 13 de febrero y recordamos a San Luciano Desempeña altos cargos civiles y militares Durante el gobierno del rey Clotario II Pero lo renuncia a todo para servir a Cristo y a su iglesia en el ministerio sacerdotal Desde la ciudad de Anjou Difunde la suavidad y pureza de sus costumbres Y de su caridad como Obispo Santo hasta la muerte del 13 de febrero del año 616 San Luciano es el número 17 en el elenco episcopal de la diócesis de Anjou Pronto fue venerado como el patrono de la ciudad San Luciano, ruega a Dios por nosotros San teraz Suaăng Traducido por Marie Arias Cuatro Gracias por ver el video.